Los niños son el presente y el futuro. Es importante que se desarrollen en un clima de afecto e igualdad. Por eso, hemos habilitado nuevos espacios públicos gratuitos para realizar actividades que permitan el encuentro de la gran familia que es nuestro San Vicente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!